Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, buen día. Mi nombre es Tania. Soy profesora de la Licenciatura en Gastronomía. Actualmente imparto la Asignatura de Cocina de Cuidados Especiales. Esta asignatura como tal tiene el objetivo de incorporar ciertos elementos de la nutrición a lo que sería la gastronomía, el hecho de que los alumnos conozcan diversas preparaciones y diversas dietas que existen para adecuarlas a algunas patologías que se puedan abordar. El día de hoy vamos a elaborar un platillo basándonos en la dieta de la milpa. El platillo que vamos a elaborar es sopa de haba con opales, crujiente de tortilla y quelites. La dieta de la milpa es un modelo saludable de alimentación basado en nuestros antepasados, principalmente en Mesoamérica. Esta dieta de la milpa está basada en alimentos regionales que tenemos específicamente de México. Actualmente sabemos que la prevalencia de obesidad, sobrepeso y diabetes en México ha incrementado, siendo hoy en día uno de los primeros lugares en obesidad, sobrepeso, tanto en la población adulta, así como en la población infantil. Por eso se desarrolló esta dieta de la milpa, que está basada principalmente en la milpa, que es un policultivo que se lleva a cabo en la mayoría de las regiones de nuestro país. Principalmente en este policultivo, como su nombre lo menciona, se cultiva una diversidad de alimentos. Tienen los cuatro fantásticos, que es la calabaza, chile, frijol. Y de igual manera, en este policultivo se pueden cultivar algunos otros alimentos. Esto ya va a depender mucho de la región del país en la cual nos estemos ubicando. Como les había mencionado, el día de hoy vamos a elaborar este platillo base de la dieta de la milpa. Los ingredientes a utilizar para nuestra sopa de haba con quelites y crujiente de tortilla son habas. Nosotros ahorita ya tenemos cocidas las habas. Un punto importante, las habas es una leguminosa que suele tener una textura muy dura. Por lo tanto, se debe de remojar las habas previamente en agua. En ocasiones se puede dejar el agua remojando aproximadamente la noche anterior. Para ya posteriormente hacer uso, si es el caso del agua exprés, dejamos cociendo el haba aproximadamente entre 35-40 minutos. O en una olla normal se deja a cocción de una hora a una hora 15. Bueno, nosotros aquí ya tenemos las habas. Se están cociendo. Sin embargo, de nuestra cantidad de haba que hervimos, vamos a obtener cierta porción para molerla. Bueno, entonces tenemos nuestras habas cocidas, ya la porción de haba molida. Tenemos los quelites previamente desinfectados. Los nopales, de igual manera los nopales ya los lavamos y los cocimos. Algunos otros ingredientes que vamos a estar adicionando a nuestra sopa. Queso, sal, cebolla. La tortilla, con la cual vamos a hacer el crujiente de tortilla. Cilantro, ajo y aceite de oliva. Bueno, ya tenemos nuestras habas cocidas. Vamos a agregar las habas que molimos a esta preparación. Vamos a salpimentar. La sal adicional que agregamos, bueno, debemos de evaluar el sazón, porque previamente, al momento que cocimos las habas, pues, tanto si fue en olla express o en olla normal, pues se tiene que salpimentar de igual manera la preparación. Vamos a agregar el cilantro. Y de igual manera los nopales. Vamos a dejar sazonar la preparación de la sopa, para que podamos seguir con los quelites. Los quelites los vamos a hacer al vapor en el sartén. Muy bien, para cocinar los quelites, como les mencionaba, los vamos a hacer al vapor. Únicamente vamos a agregar un poco de aceite de oliva, lo que es el sartén. Vamos a sofreír la cebolla y de igual manera el ajo. La cebolla y el ajo fueron previamente cortados en bruno. Posterior a esto vamos a agregar los quelites y los vamos a dejar coser aproximadamente entre 5 a 10 minutos, para que se suben un poco. Los quelites como tal no los vamos a agregar a la sopa, sino los vamos a agregar ya al momento del emplatado de la sopa. Vamos a agregar 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 la sopa. Ya tenemos nuestros quelites al vapor. Continuamos con nuestro crujiente de tortilla. Únicamente es freír la tortilla con el mismo aceite de oliva. Como les mencioné al inicio, únicamente la tortilla va a ser para la decoración de la sopa. Muy bien, ya tenemos nuestro crujiente de tortilla, nuestros quelites y nuestro queso. Dejamos sazonar un poco más nuestras habas con la sal que agregamos y el cilantro. Ya que haya sazonado lo que es la sopa, rectificamos el sabor y procedemos a servir. Muy bien, ya tenemos servida nuestra sopa de habas con crujiente de tortilla y quelites. En general, esta dieta de la milpa, como lo mencionamos al inicio, se basa en este policultivo en donde podemos obtener una gran variedad de alimentos. Cada policultivo, cada milpa puede variar de cada región. Sin embargo, de manera general, los alimentos que incluye esta dieta de la milpa, principalmente como lo mencioné, es el chile, frijol, calabaza y lo que es el maíz. Lo que tenemos en nuestra sopa de haba con crujiente de tortilla y nopales, principalmente está constituido por verduras, que son los nopales, representando por verdura rica en fibra soluble, así como fibra insoluble. De igual manera, las leguminosas, representado por lo que son las habas, el cereal, por lo que es la tortilla. Este platillo es una muy buena representación de un platillo para una dieta correctamente saludable. Una dieta correctamente saludable debe ser variada, equilibrada, completa, completa con todos los macronutrientes que tenemos, tanto proteínas, hidratos de carbono y lípidos, así como adecuada. Es una dieta adecuada culturalmente a la región en la cual se prepara el platillo. En este caso, pues, este producto es adecuado a la región del estado de Hidalgo porque son productos que se obtienen o que se pueden obtener en cualquier mercado. Esta es una de las ventajas que tenemos con la dieta de la milpa. Principalmente es una dieta que nos aporta una gran variedad de verduras, como lo mencionamos, desde la calabaza que se puede obtener por este policultivo, así como la flor de calabaza que se puede obtener del mismo, policultivo, el frijol, en este caso, pues, el haba, que de igual manera es una leguminosa que se puede tener, o en algunas regiones de nuestro país a partir de esta milpa, pues, se puede cultivar lo que es el haba. Principalmente el caso del maíz, pues, nosotros conocemos que en el maíz, pues, tenemos una gran variedad de preparaciones. Desde la masa para lo que son tortillas, tlacoyos, algunas otras preparaciones como bebidas, el tejuino, de igual manera los esquites o los enlotes. Con respecto a lo que son los quelites, tenemos una gran variedad de quelites, en este caso, se pueden tener desde quintoniles, como lo mencionamos en esta preparación, estos mismos quelites, que de igual manera, pues, representan una verdura de bajo costo con un gran valor nutritivo. En general, este platillo que se preparó, como les mencionaba, pues, cubre las distintas características que tenemos de una dieta correcta. Principalmente, si nos basamos en el plato del bien comer, pues, tenemos alimentos, tanto del grupo de los cereales, en representación con el crujiente de tortilla, de las leguminosas con las habas, las verduras con lo que son los nopales. Así mismo, esta dieta de la milpa puede ser utilizada para personas que llevan un estilo de alimentación, como lo es el vegetarianismo, principalmente porque no hacemos uso de alimentos de origen animal. Así como, al combinar lo que es el haba, que es una leguminosa, con lo que es la tortilla, que es un cereal, pues, formamos una proteína completa. Como tal, una proteína completa, se obtiene principalmente de los alimentos de origen animal. Sin embargo, pues, a partir de este platillo, al combinar estos dos ingredientes, pues, obtenemos esta proteína completa, aportando los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Bueno, eso sería todo con respecto a la dieta de la milpa. Sin embargo, es un ejemplo de los distintos alimentos que tenemos regionalmente y de cómo podemos prepararlos. En este ejemplo, la sopa de haba con nopales y crujiente de tortilla y quelites. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video